¿Por qué te cuesta mi amor? Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Cristian Nodal le regalaría lujosa joya a Casu, la madre de su hijo, o fue el anillo de compromiso. Aunque todavía no hay anillo de compromiso entre Casu y Cristian Nodal, muchos fans de la pareja han especulado que la joya que le regaló a Casu sería un anillo de compromiso. Y es que desde el anuncio que hizo Casu el pasado 15 de abril que estaba embarazada de Cristian Nodal, se han filtrado algunos videos de la famosa pareja. Ahora en las redes sociales circula un video donde vemos a Cristian Nodal y a la futura madre de su hijo en una lujosa joyería. En dicho video se puede apreciar a Nodal y Casu sentados en un sillón mientras una persona de la joyería abre un estuche que está frente a los cantantes. Algo nerviosa se ve a Casu cuando Cristian Nodal se levanta y toma el contenido de la caja, pero no se alcanza a ver qué hay en él. Se especula que podría ser una joya personalizada para la madre de su hijo, otros fans comentaron que podría ser el anillo de compromiso. Y es que la pareja también fue captada cuando se retiraban de la joyería. En dicho clip vemos a Casu descender de un automóvil blanco y pasarse a otro vehículo, con una bolsa parece ser de la joyería que visitaron. Pero hasta el momento no se sabe si ya le entregó o hará pública la entrega del anillo de compromiso como lo hizo con Belinda su exprometida que hasta cerró un restaurante para hacer dicha entrega. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué crees que contenía la caja que vio Cristiano Nodal y Casu? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.